Este, aguasarás para acá, ¿cuántos kilómetros? Nos hemos dado. Son, hemos venido como, casi 70 kilómetros. Ah, pues por ahí, pues en 68 kilómetros. Y Lucas, ¿ahí hermano dónde estás? ¡Wow! ¡Qué cariño! ¡Ay! ¡Mamá, me voy a caer! Pregúntale a la Plaza de la Ana. ¡Señor, joven! ¿La Plaza de Armas? De frente, no puedo. Ya, gracias. De frente, por la suya, hay que subir.